La Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue sede del Precongreso Iberoamericano Interdisciplinario de Familia e Infancia que llevó por título Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de género, un espacio académico en el que analizaron los mecanismos que dan cumplimiento efectivo a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Cabe destacar que esta actividad fue organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Barcelona, España y la UAM, con la colaboración del Proyecto Ángel de México del Colegio Morelense de Académicos del Derecho y la Asociación Internacional para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ADIA.